... Estaba pensando el modo de abordar con Juan Miguel Pérez, que es sociólogo y es nuestro invitado en esta mañana, los tres principales candidatos presidenciales. En qué orden presentarlo para hablar de esas características. Y al final optamos por la edad y bueno, el primero de ellos entonces sería el doctor Leonel Fernández, que tiene ya 70 años, ha estado en la presidencia de la República, político conocido, académico, todos ustedes saben, y ahora dirige la fuerza del pueblo, ese partido que nace de la división del partido de la liberación dominicana. Algunos dicen que podría estar siendo el segundo en términos de votación, de intención de voto, o el principal partido de oposición en este momento. Con lo cual dejaría atrás a un PLD que fue la maquinaria electoral casi perfecta durante muchísimo tiempo. Quisiera que habláramos, Juan Miguel, de las características del doctor Leonel Fernández, sus aspiraciones. Y ahora anda, bueno, pues en las calles. Él está muy activo, apoyando a los candidatos de su partido, que está tratando de granjearse candidatos por sí mismo, porque muchos de los que tiene hoy, que son, ocupan cargos electivos, porque se pasaron del PLD a la fuerza del pueblo. Bueno, Leonel Fernández, por más mal gobierno que haya hecho, fue presidente tres periodos. Eso deja muchos vínculos, muchas conexiones, muchos enganches, muchas deudas, mucha gratitud de parte de quienes él puso a beneficiarse de haber estado en el poder. Leonel Fernández sube al poder con una gran expectativa en el año 1996, pero desde que sube, comete, el primer paso, su eslogan era el nuevo camino, pero entonces gana por el viejo camino, en una doble acepción. Primero comienza a hacer lo mismo que había hecho el PRD en el año 78 y luego en el año 82, que fue un poco vincularse a los personales del pasado, y comenzó incluso el PRD de entonces a incorporar dentro de su gabinete gubernamental a figuras realmente tétricas de los 12 años, generales que no tenían razón de ser, de estar al lado, incluso generales que habían participado, por ejemplo, en el asesinato de Francisco Alberto Camaño de Ñó, una figura histórica, presidente de la República en armas, figura clave, custodiada, vamos a decirlo así, simbólicamente por Peña Gómez, pero el PRD del 78 y del 82 no tuvo que ver con eso, y se balaguerizó. Luego, el PRD, que había acumulado una gran fuerza política, sobre todo a partir del prestigio y el legado de Bosch, pues ocurre lo mismo, se balagueriza, se alía a Balaguer. Balaguerizarse. Sí. Es como entré en esa dinámica. Exactamente, se vincula al pasado. Y entonces, ya la historia la conocemos. ¿Qué sucedió luego? ¿No? Cómo algunas reformas cosméticas de la justicia, por ejemplo, le dan cierto aura de haber sido modernista, etcétera, etcétera, pero nosotros sabemos que fue el que perfeccionó, el que trajo el balaguerismo al siglo XXI. Y eso, por supuesto, en detrimento de la institucionalidad democrática de este país, con el pacto de las llamadas Corbatas Azules, en fin, con un largo lastre de política para ellos, para esa partidocracia, sino para las élites, con casos sonados muy grandes de corrupción, a lo largo de todo su periodo, y eso hace que hoy la oferta sea muy pobre en términos de ideas, siendo aparentemente ese académico intelectual del que tú hablas, pero al final siendo un hijo de Joaquín Balaguer en términos políticos, porque fue Joaquín Balaguer que le permitió llegar al poder, y a él le gustó eso, y se convirtió del siglo XXI, un pequeño balaguer del siglo XXI, en el que ya él no pegaba, sino que pagaba, dicho por él mismo. Entonces, a partir de ahí es una oferta que evidentemente se confronta a una propuesta desde el poder que ha hecho en el plano de los recursos públicos transformaciones importantes, es decir, lo que ha hecho la administración de Abinader en términos del manejo de la cosa pública desde el tema de la corrupción ha sin duda alguna sido una ruptura. ¿Crees que fundamentalmente es lo que marca a este gobierno? El tema de la corrupción, de anticorrupción. Por supuesto. Es decir, tenemos un ministerio público... Exactamente, es decir, aquí nunca había sucedido que cinco ministros de Estado hayan tenido que renunciar o hayan tomado licencia y finalmente deshacerse de sus... o el rumor público o situaciones que involucraban. Eso no existía en el PLD. Y eso ocurrió en este gobierno. Y eso hay que decirlo y resaltarlo. Porque eso fue uno de los temas con los cuales el pueblo dominicano, no al PRM, el pueblo dominicano puso al presidente Abinader en el Palacio Presidencial. Entonces eso fue, vamos a decirlo así, fue uno de las promesas de campaña con el cual el presidente Abinader ha, de una manera bastante importante, cumplido. Ahora bien, muchas otras cosas que también se dijeron en las calles no han sido cumplidas. Y ahí estamos entrando a las imágenes del presidente actual, Luis Abinader, que con 56 años de edad y bueno, por un derecho constitucional, vuelve a aspirar a la presidencia de la República de la mano del PRM. Y que actualmente se está jugando, en cierto sentido, él habla de la posibilidad de que su partido gane un 70% de las alcaldías. parece muy empeñado en asegurarse un triunfo. Decía Danilo Medina cuando siendo presidente que febrero era la antesala de mayo. No sé si lo considerará así también Abinader, pero bueno, están empeñados y están trabajando en eso. Esas características, comenzaste con la parte de que evidentemente el tema de la corrupción, de combatir la corrupción, y nosotros estamos hablando para la comunidad también de dominicanos y dominicanas que viven en Estados Unidos. Allá fue muy importante ese tema. La gente salió a las calles, los dominicanos, donde quiera que estaban, por ejemplo, todo el tema de la marcha verde. Entonces, ese seguirá siendo un tema según tu punto de vista. Bueno, por suerte, ya es un tema menos importante que antes porque precisamente se tomaron acciones en esa dirección. O sea, por primera vez en la vida, un general de la República muy cercano a un expresidente de la República fue llevado a juicio, ha sido llevado a juicio, un ex procurador fue llevado a juicio. Es decir, aquí ha habido casos trascendentales que han tenido una repercusión en el imaginario nacional. Y todavía están ahí, es decir, no es que han sido todavía condenados, pero por lo menos están siendo encausados tal cual las leyes de la República y las expectativas populares normales dictan en una sociedad democrática. Ahora bien, existen muchos otros elementos que sin duda alguna, bueno, hay que considerar que él entró en medio de una pandemia, que no es fácil lidiar con un partido como el cual él está lidiando, un partido que tiene en muchos casos elementos comunes a los otros partidos, pero está la figura presidencial que ha sabido poner un veto a muchas de las acciones que hubiesen podido vamos a decirlo así, derramarse con prácticas del pasado. Sin embargo, en términos sociales, en términos económicos, en términos políticos, la democracia dominicana todavía está a la espera de grandes reformas. Y este es el momento para decirlo, porque es el momento en el cual nosotros como ciudadanos tenemos la necesidad, el derecho y el deber de poder decirle a quienes están postulando las cosas que quedan pendientes de hacer. Y esos son elementos sin duda alguna importantes de poderlos recordar y no solamente decir que vamos a parar el retroceso, sino que vamos realmente a ver cómo podemos encaminarnos hacia un camino que verdaderamente le abra las compuertas democráticas, ensanchando los derechos sociales y económicos a todos los dominicanos. Que sería lo mismo que decir que algunas cosas que se han adoptado no dependan de la voluntad del presidente de turno. Recordemos que una noche el presidente actual dio un discurso en el cual anunciaba una serie de medidas encaminadas a tener una estructura de reformas, implicaba incluso reformar la constitución para hacer que se garantizara que la persona que dirigiese el Ministerio Público fuera nombrada o designada mediante un mecanismo distinto que ese vínculo político no fuese tan expreso como era antes que se nombraba gente que pasaba de una entidad política con cargo político a ser procurador general de la República. Y vale decir procurador porque no habíamos tenido mujeres. Entonces, con el presidente que dijo bueno, no conocía a Miriam Germán, no tenía vínculo con ellas, fue casi una aclamación popular, ella venía de estar en la Suprema Corte de Justicia y la designa ese cargo y dice bueno, pero vamos a ponernos seguros. Sin embargo, al parecer muchos partidos comenzaron a opinar en contra, muchos líderes, todas esas reformas quedaron olvidadas y parece que el presidente en definitiva irá caminando pero que no quedará esto consignado como un sello que obligue. Sí, mira, hay que estudiar los tiempos electorales es muy interesante porque te da un diagnóstico de la democracia. Estos tiempos en una verdadera democracia hubiesen sido momentos estelares para escuchar reformas fiscales, por ejemplo, propuestas de reformas en la manera en cómo se redistribuyen los recursos y cómo se captan los ingresos del Estado y sin embargo eso es ausente. incluso eso está dentro de la política la politiquería tradicional dentro del librito de cosas que no se habla en una campaña pero en un país tan pobre tan desigual debería ser un activo político por supuesto debería ser una consigna que ale multitudes sin embargo aquí no porque porque la mayoría de políticos trabaja para acercarse al poder tradicional no para acercarse al poder de la gente porque el poder de la gente por eso que yo digo que esto no es una democracia no es una dictadura pero no es una democracia porque el poder de la gente vale muy poco nosotros todavía heredamos en eso la tradición trujillista que ha reinvertido la soberanía y ya la soberanía no es el pueblo no es el soberano donde reside la legitimidad la fuente del poder político sino es el jefe es el funcionario es el que está en la yipeta es el que tiene los galones militares etcétera etcétera esos son los jefes y nosotros que seríamos los comandantes el pueblo la gente de la calle somos subalternos de ellos y esa relegación política en términos del estatus ciudadano ha hecho que la gente poco a poco se haya ido desinteresando de la cosa pública haya ido abandonando su rol político porque no existen los mecanismos por donde ellos puedan ejercer una ciudadanía militante y por eso y por eso la gente está hoy más atenta a cuestiones de farándula a cuestiones de redes sociales y por eso es que la clase política se ha volcado a ser prácticamente o youtuber o influencer saltando friendo huevo haciendo ejercicio esos son los mensajes que ellos lamentablemente están divulgando están divulgando es decir están tratando de captar la vulnerabilidad del pueblo dominicano que ha abandonado y primero no tienen además no tienen y no le interesa tener ideas interesantes a ellos lo que le interesa es la liturgia del poder es que le abran la puerta en la yipeta tajó en la que anda es que lo aplaudan es que le tengan diferentes privilegios es ir a fitur ese tipo de elementos son los que hacen realmente que lamentablemente la gente esa clase política esa partidocracia aspire al poder que es de todos los dominicanos pero lamentablemente lo han secuestrado estos mastodontes políticos además financiados por el pueblo financiados por el pueblo en sus campañas es decir nosotros estamos financiando todas esas caras que están ahí y que no dicen nada nada más son caras fíjate que cosa fíjate que cosa o sea uno está financiando eso en el proceso de elecciones municipales hay mucho de eso uno no ve que que exista como un debate no, no existe porque no les interesa porque el debate necesariamente abriría las compuertas a los intereses de la gente porque sería absurdo que ellos vayan y defiendan dentro de campañas políticas las ideas que luego ellos ya en el poder van a defender que son las ideas de los poderosos entonces esos son los elementos que la y bueno decir también como todo eso pasa bajo el silencio de las clases que tienen el oficio o el deber de poder producir reflexión de poder producir pensamiento de hacer transitar las informaciones pero lamentablemente nosotros también tenemos una situación crítica tanto en el mundo académico como en el mundo periodístico el mundo académico que prácticamente se afilia en movimientos académicos a los partidos y a las propuestas entonces lamentablemente lo ponen como en puestos en diplomáticos etcétera en posiciones que prácticamente los censuran le ponen un bozal exactamente y el periodismo estamos viviendo una crisis que ojalá que las facultades que quedan de periodismo puedan poner a sus estudiantes a estudiar lamentablemente como se ha entregado una inmensa mayoría de la parte del periodismo a esos mecanismos de cooptación no solamente de los partidos políticos sino también de sectores corporaciones del sector privado que le ponen una censura y si tú fue un ejemplo recientemente yo vi una foto del presidente de una de esas instancias financieras retratado con una cantidad extraordinaria de periodistas detrás como si él fuera el jefe de ellos como si él fuera el empleado como si él fuera el subalterno eso en ninguna clase buena seria honesta de periodismo ético puede producirse es decir no puede ser que ahora como yo puedo creer en tal o cual pluma que haya tenido tanta vinculación con un poder tan grande que controla por ejemplo las ARS que controla las AFP que controla los propios bancos con todo lo que implica eso de lesión a los derechos del consumidor en este país como puedo yo sentir que habrá una prensa que podrá defender los derechos de la gente cuando van en manadas a Madrid pagada por una corporación que además le hace tomarse la foto para que sepan como está la cosa eso es muy grave muy grave fíjate ha traído un tema novedoso que es parte también porque eso hay que hablarlo sobre todo en democracia en el área política de este momento yo quisiera hacer algunas preguntas más y me imagino que la gente que está en sus casas que está sintonizando este programa a esta hora quisiera seguir conversando tomemos en cuenta que nos faltan unos minutos y tenemos al partido de la liberación dominicana el más joven de los candidatos Abel Martínez hay más candidatos por supuesto propuesta que te preguntaré de todos ellos pero que sabemos que es como un ensayo un inicio y lo llevan con mucho esfuerzo y mucho sacrificio porque el sistema electoral dominicano está como muy definido en este sentido vamos a ir a la pausa brevemente y cuando regresemos tenemos esta opinión de Juan Miguel Pérez gracias